Hola, soy Lara Muñoz Rey, estamos aquí para promocionar nuestro aceite de oliva virgen extra Alma de Jerez. Venimos de Jerez, donde tenemos nuestra propia finca y también tenemos nuestra almazara, así que podemos controlar el proceso desde el principio hasta el final, todo el cultivo y todo el proceso de producción, con lo cual nos da la virtud de poder controlar toda la trazabilidad de nuestro producto. Tenemos dos cupajes distintos, uno más suave y otro más intenso y bueno, este es nuestro producto.